Tengo ya dos tetas en la ducha Trabajo todos los fines por mucho No lo quiero hacer, no me hagas jalar el cartucho Si tú tocas mi familia te ejecuto Tengo claro lo mío y no es necesario Que me hables de amor, no quiero un calvario Mejor mamacita, rézate un rosario Si me muero mañana, no tengo horario Tengo claro lo mío y no es necesario Que me hables de amor, no quiero un calvario Mejor mamacita, rézate un rosario Si me muero mañana, no tengo horario Puse, 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 puse Puse, 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 puse Polvo, polvo, pica, pica Que le encanta como rico Como plento, como corto Como mogo, con decoro Con modelo yo decoro Yo no bajo de nivel Ahora subo a lo playboy Con un flow de playboy Como carta yo lo muevo Si lo quiero yo lo tengo Si me sobra yo lo vendo Ando drogadicto Ok Ando y drogate Que tú necesitas Droga Que estás puro inocente Lo que hablo, ¿tú comprendes? Drogate, drogate, drogate No recuerdo qué pasó Solo me fumaba un blon En mi mano un doble, un co Pastilla se disolvió Flashes, 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 flashes Solo llegan flashes Flashes, 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 flashes Solo llegan flashes No recuerdo qué pasó Solo que fumaba un blon En mi mano un doble, un co Pastilla se disolvió Ey Flashes, 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 flashes Solo llegan flashes Flashes, 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 flashes Solo llegan flashes No tengo rivales Porque no compito, ey Me suenan iguales Son estereotipos, wey Este tipo creme Si domina el micro, ey Y si no soy macro Es porque no me has visto, ey Tengo claro lo mío Necesario Que me hables de amor No quiero un calvario Mejor mamacita Rézate un rosario Si me muero mañana No tengo horario Tengo claro lo mío Y no es necesario Que me hables de amor No quiero un horario Mejor mamacita Rézate un rosario Si me muero mañana No tengo horario Más videos Que tú Tan de MOMENTO Rézate un vaso No teatan A la cama No teatan No teatan No teatan Es in��oso Putsas Sour